Pásele. Pásele. Pase, doctor. Gracias. ¿Cómo le fue a la princesita en su paseo terapéutico? Muy bien, Soraya. Gracias por preguntar. De nada, doctor. Olvido, David. Voy a estar en mi oficina o cualquier cosa. Nos vemos el rato. Gracias. No dijiste nada en todo el camino. ¿Estás bien? Es que no me gusta ver a ese hombre malo. Mi amor, ¿tú crees que si Diego fuera malo, no lo dejaría acercarse a ti ni siquiera? Con permiso, les voy a dejar solos un momento. Muchas gracias, señora. Señorita Soraya. No entiendo cómo un hombre tan guapo puede estar enamorado de esa pobre loca. Ya pasó más de un año y creo que ya llegó el momento de hacer el trabajito que me encargó Raquel. Raquel. Una loca como olvido no merece vivir. Yo me encargaré de darle su final feliz. Gracias. Gracias. Raquel. Ahorita a mí me tengo que ir ya. Reviso mañana. Como en todos los días. ¿Sí? Trata de descansar un rato, ¿sí? ¿Estás bien? Sí. Te amo. David, espera. ¿Qué pasó? Creo que recordé algo de ti. Tú en realidad fuiste hijo adoptivo de mi papá. Sí. Sí, mi amor. Y tú y yo nos conocimos por primera vez en Taxco. Ajá. En el pueblito donde yo nací. Sí, mi amor. Sí. 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 Ese día tú y yo nos tropezamos. Y luego platicamos. En la calle, sí. Y tú me dijiste cómo te llamabas. Y luego... Y luego ya no recuerdo nada más. Ey, ey, ey. No te pongas triste. Míjame. Eso es un gran, gran avance. ¿Te acordaste el día que nos conocimos? Vas a estar bien pronto, ¿sí? Sí. Gracias por estar a mi lado. Contigo me siento... Protegida. Yo siempre voy a estar a tu lado. Voy a avisar al doctor, ¿sí? Sí. Voy a andar con él. No te tardes. 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 Gracias.